A través de un comunicado oficial emitido a la opinión pública, Ecopetrol rechazó actos violentos realizados a las instalaciones de la Policlínica de Barranca Bermeja por quienes adelantan protestas en este lugar asegurando que ingresaron hacia las 7 de la mañana de manera violenta por la puerta principal. En el documento se condenan estas acciones violentas por parte de personas afiliadas a organizaciones de pensionados quienes irrumpieron en los mecanismos de seguridad en el centro médico. Lamentó estos hechos que según la estatal petrolera interrumpen la tranquilidad del personal de salud quienes prestan los servicios de hospitalización, unidad de cuidado intensivo y urgencias. Se aseguró que tras conocerse las protestas lideradas por el sindicato del abuso se tomaron las medidas preventivas para dar continuidad a la prestación de los servicios esenciales en la policlínica las cuales fueron comunicadas oportunamente a los usuarios. La empresa aseguró que se pondrá en conocimiento de las autoridades correspondientes la situación registrada ya que estos hechos estarían atentando contra la misión médica. Por último, en el documento se hizo el llamado a los dirigentes del abuso y organizaciones de pensionados de la ciudad para que prime el diálogo y la concertación con el fin de abordar inquietudes y solicitudes en torno al servicio de salud.